Good morning, alumnos del Aula Master. Les saluda Miss Claudia del Área de Inglés. Hoy día veremos el tema 28, el cual trae como título Speaking, What are they like? El día de hoy veremos la habilidad del habla en inglés y el tema es cómo lucen ellos. The objective, el objetivo es describe people. Vamos a describir a las personas. Bien. Ok, chicos, a ver, vamos a empezar con esta primera actividad que dice Think of two more words or phrases to complete a sentences. Bien, chicos, vamos a abrir nuestros libros y vamos a pensar en dos o más palabras o frases para completar las oraciones. Por ejemplo, la número uno dice She plays. Ella juega o toca. Por ejemplo, She plays tenis. Ella juega tenis. Mi otra oración es She plays the violin. Ella toca el violín. She plays CDs. Ella prende los CDs o está usando o está encendiendo los CDs. ¿Ok? Entonces, son tres cosas diferentes que podemos utilizar con la palabra play. Ahora mira la segunda oración. Dice, She always wears an exercise jacket. Ella siempre viste. Cuando decimos vestir, podemos vestir diferentes cosas. Una de ellas es exercise jacket. Una chaqueta para ejercitarse. Podemos poner también pants, pantalones. Y por último, otra prenda de vestir. Shorts. ¿Verdad? Bien. A ver, ahora quiero que acá tú completes las oraciones y pongas tus ideas. Por ejemplo, acá la número tres dice He loves, él ama, He loves music. ¿Qué más puede amar él? He loves, He loves singing. Él le encanta cantar o He loves ice cream. Le encanta el helado. He loves animals. He loves dogs, cats. Él le gusta los perros, los gatos, etc. Acá le pones dos cosas más. Número cuatro. He has green. Él tiene, ¿de qué estamos hablando? El último nos dice eyes, ojos. Ojos verdes. Green eyes. ¿Qué otro color puede tener la gente su color? Marrón, negro, ¿verdad? Azul. Ok. Entonces, acá me pones los colores de ojos que pueden tener las personas. Número cinco. She has, ella tiene. Blonde es rubio. ¿Y qué nos dice al final? Hair, cabello. Cabello rubio. Blonde hair. ¿Qué otro color de cabello pueden tener las personas? Negro, black, marrón, brown. ¿Verdad? Acá escribes. Número seis. His average height. Él tiene peso promedio. Hate es peso promedio. Hate es peso y average es promedio. Entonces, ¿qué más podríamos decir en su aspecto? Quizás es bajo. Short. He's short. Él es bajo. Es alto. He's tall. ¿No? Entonces, acá podemos poner esas cosas también. Ya, chicos, acá lo completan, por favor, con las ideas que ya te he dado. Por ejemplo, short. O he's young. Él es joven. También podría ser. Bien. Ahora, chicos, vamos a ver estas frases que nos van a servir para describir la apariencia de las personas. Por ejemplo, la primera pregunta dice, what does he or she like? ¿Cómo luce él? Si es he o ella. Ella. What does he look like? Todo esto, chicos, significa cómo luce él y si utilizas el she, cómo luce ella. Bien. Ahora, his or she's average height. Él o ella tiene peso promedio. Si yo digo he's short, estoy diciendo él es bajo. She's short. Ella es baja. She's young. Ella es joven. ¿Ok? He's young. Él es joven. Bien. Entonces, young significa joven. Ahora, he or she wears. Entonces, él o ella viste. She wears, por ejemplo, glasses. Lentes de sol o lentes nada más. A lot of jewelry. Muchas joyas. ¿Ok? Ahora, describe hair and eyes. Ahora vamos a describir ojo y cabellos y ojos. He or she has black hair. Recuerda que cabello siempre va al final. Primero decimos el color. Él o ella tiene cabello negro. She has, he or she has black hair. Cabello rubio. Blonde hair. Cabello marrón. Gray hair. Cabello gris. Perdón. Cabello marrón. Brown hair. Cabello gris. Gray hair. Cabello rojo. Red hair. Y cabello oscuro. Dark hair. Recuerda que es al revés. Siempre decimos, primero en inglés decimos el color y después decimos el cabello. No es como en español que primero decimos cabello, cabello negro, cabello marrón, cabello... Primero acá en inglés decimos el color. Por ejemplo, cabello rubio. Blonde hair. Y luego decimos el cabello. Bien, ahora, también podríamos decir, he has long, long hair. Él tiene cabello largo. Long hair es cabello largo. Cabello corto decimos short hair. Corto. Wavy hair significa cabello ondeado. Ok. Straight hair significa cabello liso. ¿Ya? Ahora, brown eyes. Ojos marrones. Green eyes. Ojos verdes. Blue eyes. Ojos azules. Ok. Ahora, describe habits and activities. Vamos a describir hábitos y actividades. He or she, por ejemplo, plays a guitarra. Toca la guitarra. Loves sports. Ama los deportes. Hizo una soccer team. Está en el equipo de fútbol. ¿Bien? Entonces, chicos, ya sabemos estas frases que nos van a ayudar a poder describir la apariencia, los ojos o los hábitos y actividades de una persona. Ahora, quiero que escuches atentamente esta conversación entre Rita y Miguel y Ángela. Ya, ellos están hablando de cuatro personas. De Claire, Laura, Leo y Manuel. Estas cuatro personas están entre estas seis personas. Lo que primero quiero que identifiques es estas palabras. Estas palabras van del uno al seis que hay que completarlas. ¿Ya? Las vas a completar de acuerdo al audio. Así que escucha atentamente el audio y vas a completar con guitarra, guitarra, colombian, colombiano, colombiana, sports, deporte, funny, divertido, t-shirts, polos, long, largo. Así que escucha atentamente y estas seis palabras las vas a ubicar en el lugar correcto. Aquí está la lista de estudiantes para la playa de la playa. Oh, gracias. ¿Quién es Claire? You know her. No, no. ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Uh, ella tiene long, wavy, brown hair y brown eyes. Sie siempre wears t-shirts. Huh, ¿qué es ella? She's really nice. She plays the guitar and sings. And Leo is the Colombian guy. You know, he's tall. He has big brown eyes. He loves sports. Oh, yeah. And Manuel and Laura? They're friends. Manuel isn't very tall, just average height. He has dark hair and wears glasses. Laura has long, blonde hair. She's pretty funny. Okay. Well, let's see if they can act. Okay. Chicos, una vez más. Ya. Here's the list of students for the school play. Oh, thanks. Who's Claire? You know her. No, I don't. What does she look like? Uh, she has long, wavy, brown hair and brown eyes. She always wears t-shirts. Huh. What's she like? She's really nice. She plays the guitar and sings. And Leo is the Colombian guy. You know, he's tall. He has big brown eyes. He loves sports. Oh, yeah. And Manuel and Laura? They're friends. Manuel isn't very tall, just average height. He has dark hair and wears glasses. Laura has long, blonde hair. She's pretty funny. Okay. Well, let's see if they can act. Okay, chicos, entonces ya has visto acá dónde ubicar estas palabras en los lugares correctos. Ahora, chicos, quiero que tú con la ayuda de un diccionario puedas lograr identificar quiénes son Claire, Laura, Leo y Manuel en estas fotos de acuerdo a las descripciones que ellos han dado. Por ejemplo, acá le pregunta a Miguel, who's Claire? ¿Quién es Claire? Rita le dice, tú la conoces. You know her. Miguel le dice, no, I don't. No, no la conozco. What does she look like? ¿Cómo luce ella? Ángela le dice, she has long, wavy, brown hair. Ella tiene cabello largo, marrón. Ya, cabello ondeado, largo y marrón. Y tiene ojos marrones. And brown eyes. Ojos marrones. She always wears, ella siempre viste, t-shirts. Dijo en esta parte. Polos. Entonces, chicos, de acuerdo a esto, mira, de acuerdo a esta descripción ya sabemos quién es Claire. ¿Quién es Claire de todas ellas? Muy bien, es la número 2. Acá pones entonces Claire, ya, este nombre, Claire, aquí. Ya, chicos, ahora ustedes lean las descripciones de los demás, de los demás, porque ahí salen con nombre, dice el nombre. Y ustedes ubican, de acuerdo a la descripción, quiénes son los demás. Laura, Leo, a Manuel. ¿Ok? Bien, eso ustedes lo completan. Si desean, vuelvan a escuchar el audio para completar también estas palabras. Ahora, chicos, van a unir estas oraciones que están por la mitad. ¿Ok? Únanlo correctamente. Y para eso pueden escuchar el audio que a continuación lo voy a poner. Así que presten mucha atención. Es esto de aquí. Escuchen atentamente. 1. He's young. 2. She has straight dark hair. 3. His brother's name is Pepe. 4. She sometimes plays tennis. 5. He likes music. Muy bien, chicos. Entonces, como has visto, ya has visto cómo el audio lo unes. Y por último, miren esta imagen que está acá. Quiero que en su cuaderno ustedes escriban 5 oraciones para describir a estas dos personas. Por ejemplo, la primera es, he has black hair. Él tiene cabello negro. She has. Ella tiene. Bueno, chicos, ahí pueden poner sus ojos. El color de sus ojos. El color de su cabello. Ya. Lo que está vistiendo. She wears. He wears. Todo eso, chicos, ustedes pongan aquí y describan lo que ellos, la apariencia, sus ojos, su cabello, su ropa también. Ya, chicos. Eso sería todo. No se olviden. En este caso, la tarea es la página 115 del workbook de su libro de trabajo. Y eso sería todo, chicos. Ya. Entonces, nos estamos viendo la próxima clase. See you next class. Goodbye. Bye. 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 Gracias.